¿Qué es la economía? 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 Hay una música aquí como orientada, electrónica, que no sé si se oye. Pero bueno, luego si acaso al final lo vemos con más tiempo, tiro para adelante y me lo reservo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo este proyecto de trabajo cooperativo, este blog? Y ahí entran los objetivos, algo que a veces se hace al final. A veces te tiras a la piscina directamente y al final piensas, bueno, pues esto me ha servido para esto y a lo mejor para otras cosas que no tenía en mente. Pero bueno, básicamente queremos interactuar con el mundo empresarial y económico, enterarnos, como comentaba Beria hace un momento, mejorar la competencia comunicativa de los grupos de alumnos implicados en el proyecto y crear y compartir contenidos en un entorno de trabajo digital. A ver, yo recuerdo cuando estaba trabajando en el mundo de la empresa que una de las primeras cosas que hacía normalmente pues era consultar, consultar periódicos, intentar enterarme de qué había pasado, si había alguna novedad, alguna cosa interesante. Y luego también pues en la vida profesional siempre es muy importante saber expresarse bien, saber comunicar ideas y para eso pues normalmente usamos presentaciones, como estamos haciendo en estas jornadas, ¿no? Y intentamos pues contar bien las ideas, ¿no? Es algo que se pide desde el mundo de la empresa y que trabajamos un poco todos en todas nuestras materias y a veces no trabaja nadie, ¿no? Porque a ver en qué asignatura pues se aprende a realizar una buena presentación, un poquito en todas y en ninguna, ¿no? Entonces, los alumnos, como ya se ha comentado en la parte de la jornada, son nativos digitales, para ellos es bastante normal un entorno de trabajo digital. Y bueno, os cuento un poquito cómo funciona el blog. Aquí me ha saltado, pero bueno, a ver, si voy para atrás. Bueno, como he comentado, seguimos la actualidad económica con RSS y otros widgets. Y el punto de partida son las noticias más cercanas a los alumnos de Rosas, ¿no? La prensa local, entonces ya verán después que cubrimos la prensa catavana también, buena parte de la española, y acabamos en Financial Times y Wall Street Journal. Entonces, se trata de intentar hacer un barrido, intentar seleccionar información, y tampoco en el blog te puedes pasar con los RSS, porque si te pasas e intentas poner muchos medios, entonces tarda mucho tiempo en cargarse el blog, ¿no? Tampoco interesa, interesa que sea lo más ágil posible. Entonces, lo que montamos a partir de ahí es que los alumnos tienen que explicar una noticia económica, tienen acceso a la información, pueden acceder a los artículos, y luego usan eso, toda esa información, para crear una presentación. Yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces me ha pasado que cuando me he enterado de verdad de algo, es cuando he tenido que explicarlo a otra gente. Entonces, haces, no sé, como una especie de esfuerzo mental, y te enteras más y te sirve para poder enterarte primero de lo que va esa noticia y luego poder explicarla bien a los demás, ¿no? Entonces, creamos presentaciones y habréis que ser muy fácil compartir una presentación en una red social para intentar darle una dimensión más universal. ¿Cómo se trabaja? Hablo ahora en este capítulo un poco de la organización que acompaña al proyecto. Normalmente, yo organizo dos equipos en un máximo de cuatro personas. Los grupos de cinco no suelen funcionar porque hay alguno que no trabaja. Entonces, grupos de tres también, tres, cuatro, más o menos, son buenos múltiplos, ¿no?, para hacer, depende de las personas que tengas en bachillerato. Entonces, pues tienen diferentes papeles o roles asignados. Están los abogados o abogadas, que esto es lo que se hace, se dedican a los primeros que hacen la exposición oral, al resto de la clase, y los que tienen que hablar conmigo, pedir cosas, reclamar, defender, etc. Pues están los secretarios o secretarias que tienen el papel de cuando propongan una práctica que tiene que presentarse por escrito, pues son los máximos responsables de presentarla bien, bien hecha, con propiedad y que no sea, pues, una práctica muy putre. Pues están los procuradores, que estos personajes, como su nombre indica, tienen que procurar que el grupo funcione, es decir, los que mandan, ¿no? Si son cuatro, democracia, ¿no?, dos y dos, hay uno que decanta el voto, que es el procurador. Entonces, cuando un grupo no funciona, no me presenta una práctica, cuando se la pido, en fin, pues esta es la persona, procurador o procuradora, a quien voy a buscar y a quien le pido explicaciones. Luego están también los notarios, que llamo así, que son las personas que ponen nota al resto del grupo, porque creo mucho en un nivel de bachillerato, bueno, y también lo he aplicado en la ESO, pero trabajando en matemáticas, que cada vez sean ellos mismos los jueces de su propio trabajo. Los notarios ponen nota al resto del grupo y el resto del grupo pone nota a los notarios. ¿Y quién soy yo? Pues, bueno, soy el juez y aquí estoy, me parece también un poco un juzgado esta sala. En fin, ¿para quién trabajamos? Bueno, pues me parece que el concepto de Noticias del Día intento transmitirles a nosotros mismos, para los alumnos del bachillerato del Instituto de Rodas, sino que también creo que recibimos visitas, alguna vez se lo enseño, de muchos sitios del mundo, de personas que son estudiantes de Economía, a diferentes niveles, y invito desde aquí, pues a cualquiera que quiera compartir esta experiencia, con nosotros, tenemos una licencia Creative Commons, y creo que es muy fácil este recurso de compartirlo. También creo que es muy fácil reconvertir el tema económico a otros temas que sean más de su interés, a un tema de ciencias de la naturaleza, o a un tema de tecnología. La sindicación RSS, simplemente lo que hace es seleccionar una parte de un periódico y llegan unos titulares de noticias. Y luego, pues también para el público en general, pienso que cuando yo estaba buscando periódicos para irme poniendo al día, pues me hubiera ido bien una página como esta. Bueno, aquí están el actual equipo de Noticias de Odía, que aprovecho para saludar, había convenido una señal con ellos, que me iba a quitar las gafas, me vasquito, y en fin, espero que se den por saludados. Supongo que nos están viendo ahora, espero no hacer mucho ridículo, chicos. Bueno, en fin, sigo. Y esto ha comentado antes Frances, me parece, en una ponencia anterior que vimos todo esto, ¿no? Y creo que ha habido también alguna pregunta de algún compañero. ¿Cómo se valora? Porque, claro, esto es trabajo. Normalmente vamos un día a la semana a la informática, vamos otro día que contamos la noticia, los grupos, ¿no? Y, bueno, mi propuesta de medios es una tabla de valoración de la expresión oral, y luego también tiene una tabla de autoevaluación, ¿no?, del grupo. Yo intento contarlo tanto como las pruebas escritas que hacemos, porque creo que tiene tanta importancia este trabajo como, diríamos, es lo más tradicional. A ver, si queréis verlo un poquito de cerca, pues esta es mi tabla de evaluación de expresión oral. En general, es una tabla que no tiene nada de especial, ¿no? Simplemente valoras un poco cómo expresan la noticia, cómo la cuentan, la forma, y también, pues, los contenidos. Hay una parte de la nota que es individual, si vocabiza bien, si controla, si responde bien a las preguntas, siempre hay preguntas, si tiene una postura corporal adecuada. Y otra parte que puntúa lo que es propiamente el blog, la wiki, la presentación que estén haciendo en ese momento, sea en un presi o sea en otro medio. En fin, vamos allá. También hay esta tabla de evaluación de actividad grupal. Esto es lo que contestan los notarios y los demás, pues, le contestan a los notarios. Si acaso la paso un poquito de prisa y luego dejamos, si hay alguna pregunta al respecto, también creo que se van a coger las presentaciones y si hay alguna duda, pues, la contestaríamos. Luego, una parte de cuestionario, que es sobre evaluar si la actividad que se ha propuesto, pues, era, a ver si era más o menos interesante o no. Intento hacer un poco de estadística y actividades que a lo mejor no son tan buenas o no han resultado tanto, pues, ir vas cambiando. Más cosas. Vamos a valorar ya, valorar todo este proyecto y qué perspectivas de futuro, pues, estoy viendo. Entramos dentro y, bueno, como puntos fuertes, los alumnos tienen un buen catálogo de recursos para ampliar contenidos. Durante estas exposiciones orales salen preguntas que es muy difícil que salgan en las clases normales de economía. Me preguntas por la crisis económica, qué está pasando con Grecia, qué es esto de los puntos diferenciales con el bono alemán. Y, entonces, me parece muy interesante porque es un contexto, una oportunidad de contar muchas cosas que, a lo mejor, en los contenidos normales de la materia, cuestan mucho de poder explicar. Se nota mucho desde el principio de curso hasta el final la mejora que tienen los alumnos en su capacidad de comunicar, en su capacidad de expresarse ante el resto de la clase. Y, también, cómo van mejorando las presentaciones que van presentando. Hay rivalidad, entonces intentan, pues, hacerlo cada vez mejor. Y, sobre todo, no hacer el ridículo porque todo esto se publica en Internet y lo puede ver todo el mundo. También, pues, se organizan mejor. Ya terminó, la vería. Debilidades, un minuto nada más. Esta dirección web la voy a dejar abierta, si acaso, y luego la paseamos. Pues, bueno, reconozco que no es la más adecuada desde el punto de vista del marketing, ¿no? Creo que tendría que ser una dirección más internacional. Los alumnos de bachillerato tienen las escuelas de la selectividad y, también, el trabajo de investigación. Este es un punto débil, es un momento dedicado, ¿no? Y, espero que ya lo vamos superando. Movilidad geográfica y, hay, de momento, poca interacción con las redes sociales. Pronto vamos a empezar a elaborar contenido audiovisual. Creo que ellos, también, tienen que elaborar noticias económicas. Nos gustaría crear una red con otros profesores de economía de un mundo. Y creo que, si este proyecto va creciendo, tendremos que adquirir una dirección de dominio. Un saludo a los compañeros del Instituto Hillo de Rodas. Muchas gracias, Espiral, por invitarme. Gracias a todos ustedes por su atención. Y un gusto estar aquí. Gracias. 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 Gracias.